Consignas reclamando garantías laborales y educativas se escucharon esta mañana en la marcha en Cali de funcionarios del SENA y otras entidades estatales. Yasmín López, buenas tardes. Buenas tardes, inicialmente cerca de 500 estudiantes y funcionarios del SENA se unieron a la marcha nacional reclamando estabilidad laboral, respeto al presupuesto de la entidad y garantías laborales y educativas. En este momento ya se unieron las madres comunitarias del ICBF quienes también protestaron. Desde la sede del SENA sus estudiantes se abrieron pasos sobre la calle 52 hasta la carrera Quinta Norte protestando por el detrimento que está sufriendo la institución. Si acaba el SENA, se acabaría la última entidad de formación profesional en Latinoamérica y la única entidad en Colombia que brinda formación gratuita. Aseguran que la educación pública se está acabando. Y esto significaría que el SENA, no solamente el SENA, sino que las entidades del Estado sean privatizadas, sean fusionadas, sean cambiadas de ministerio. El ICBF también se unió a la protesta pues el proyecto de madres comunitarias también se encuentra en la cuerda floja. Estamos en contra del desmonte de los parafiscales, del SENA, del bienestar familiar, de las cajas de compensación. En Cali hay por lo menos 6.500 estudiantes en el SENA y en el Valle 5.200 hogares comunitarios, de los cuales cada uno atiende 12 niños.